Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un contenido muy especial y es que hoy sois vosotros los protagonistas. Os presento un vídeo con las bicicletas de los suscriptores. Álvaro, aquí te presento mi bici, la estrené a finales de agosto. Es una Cuber Reaction GTC SL, es una bici de carbono, muy ligera. Esta es la talla L y la verdad pesa 10 kilos y medio así los pedales. Lleva una horquilla Fox Float Performance 32, tantas como veis, son unas Zulcrum. Las cubiertas que llevo son Svalve, el Rocket Ron alante y Racing Ralph atrás. El grupo completo, tanto en transmisión, biplato, 2x11, es Shimano XT, igual que los frenos. Monta platos 36-26, la piñonera es 11-42. Venía con un Selle Italia y aunque eres mucho mejor que este que le tengo puesto, la verdad llevo años con él y estoy muy acostumbrado, es antiprostático y demás y la verdad para mí es imprescindible. Hola Álvaro, muy buenas. Soy Alberto, te mando este vídeo desde Mallorca, presentándote mis dos bicicletas para el concurso de los mayores. La primera es una bicicleta de montaña rígida, una Big Nine 500, una Mérida, comprada en 2014. Esta me la compré nueva pero cometí un error, me tenía que haber comprado la bicicleta doble, porque aquí en Mallorca una bicicleta rígida es muerte y destrucción. Le tuve que cambiar las ruedas por el tema de la rigidez y le monté unas Mavic, es lo único que tiene cambiado. Por el resto estoy muy contento con ella. La segunda bicicleta, que es la que más caña le estoy dando, es la bicicleta de carretera. Una bicicleta comprada de segunda mano, también del año 2014. Una BMC, pero lo único que queda original es el cuadro. La he ido montando poco a poco y la he ido mejorando. Le he montado un Ultegra de 11 velocidades, un 6800. Le he montado las ruedas Durace, de carbono, con tubular, contentísimo con ella. Y el último que le he montado ha sido el manillar plano, un Deda Super Zero y el sillín, un San Marco. Espero que te haya gustado y a ver si es suerte. Un saludo. Un saludo para ti y para los chicos de YouTube. Acá les mando los tesor mil, digo, bicicletas para entrenar, ¿sí? La primera es esta rutera marca Pantani. Es un cuadro genérico de aluminio, muy bien armada, con un grupo Shimano Sora y unas llantas Shimano. La verdad que anda bastante bien. Hace años que me acompaña. Y lo que uso para el Mountain Bike es esta Trek 8500. Ya es un modelo vintage, modelo 2007. Rode 26. Con Fulcrum Red Metal 1. Seed War Cup, ¿sí? Los famosos Dual Control XT. ¿Sí? Con cambio XT-S. ¿Sí? Así que, bueno, también compañera fiel de hace mucho tiempo. Te mando un abrazo. Que sea un buen año este 2018 para vos y todos los seguidores. Y muchas felicidades. Muy buenas, Álvaro. Bueno, pues aquí te enseño esta Orbea Orca, que era del equipo Lizarte. A un corredor llamado Jaime Castrillo, que es actual corredor del Movistar. Y, bueno, la bici. La bici, estos colores son del equipo, del Lizarte, de aquí de Navarra. Y, bueno, trae dos pares de rodas Mavic Sirium. Cambio electrónico y Shimano de uno, en cambio. Y un freno Shimano Ultegra. Y, bueno, y así como curiosidad, el sillín es prólogo. Aquí la tenéis. Hola, Álvaro. Saludos desde Zaragoza. Mi bici es una Trek FX 7.4. Con el cuadro de aluminio y la horquilla de carbono. Lleva unas cubiertas ahora mismo de 25 pulgadas. Ha llegado a llevar desde 23 hasta 38 con taco para el Camino de Santiago. Uso un Garmin 120, sobre todo por el tema de la batería. Y aquí tenemos el potenciómetro 4 de bici, ahora que me va muy bien. Le puse hace unos meses. Y de desarrollo tenemos tres platos delante y nueve colonas detrás que me cubre todas. Son 50-30 delante y 11-34 detrás. Uso ahora mismo unos pedales mixtos de Shimano que alterno con unos específicos de carretera. Y básicamente eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas, Álvaro. Aquí te presento mi bici. Una Conor VRC Pro de ore de 27 pulgadas y media de color gris verde. Una horquilla RockShox XT30 de 100 milímetros de recorrido. Un cambio Shimano de ore de 10 velocidades. Tres platos Shimano de 22, 30 y 40 dientes. Unos piñones Shimano de 10 velocidades con relación 11-36. Unos frenos de Shimano de ore. Y el peso rondando los 13 kilos. Y esta es mi bici, Álvaro. Así que nada señores, como siempre, espero os haya gustado este vídeo. Agradeceros a todos los que me habéis enviado vídeos que han sido 13-14 de personas muchísimo, muy valientes. Al final, lógicamente, hemos tenido que ir filtrando estos vídeos de 13-14. Pues hemos cogido los que mejor calidad tenían de sonido, de imagen. Incluso algunos que se han pasado 3 o 4 minutos. Pues lamentablemente los hemos tenido que dejar. Al final, pues han sido 6 vídeos cortitos, aproximadamente un minuto. Para que este vídeo, pues no se alargue más de 7-8 minutos. Bueno, al final, como siempre, se alargan demasiado. Pero en torno a 7-8 minutos solemos estar. Agradecidos a todos muchísimo. El tema de los sorteos. Tres de vosotros habéis ganado un Mayotte. Lo he escrito en el Facebook. Así que pasaros por ahí. Si tenéis vuestro nombre ahí, pues ponedos en contacto conmigo por las redes sociales. Sistadme en la dirección y os enviaré un Mayotte de la temporada pasada. Lo último de todo ya. Comentar que este tipo de contenidos, que este tipo de vídeos, la verdad es que me ha gustado bastante. Porque así estoy en contacto con vosotros. Y luego, pues también de vez en cuando, de vez en cuando no quiero decir cada semana ni cada mes. A lo mejor una vez al año, pues podríamos hacer este tipo de sorteos. Donde vosotros también participéis de este canal y también salgáis ahí. No quiero decir que repitamos con lo mismo, con el mismo tema. Por ejemplo, subiendo bicicletas. Pero a lo mejor subiendo vuestras bicicletas. Pero a lo mejor lo que podemos hacer es en el futuro, pues mostrar diferentes trucos. Que de caballitos, o paisajes, o carreras. Y hacer de esta manera, pues también un sorteo. Yo creo que podría ser bastante chulo, bastante interesante. Además estoy colaborando con alguna marca que nos va a dejar material muy, muy interesante. Estaros atentos las siguientes semanas, siguientes meses. Muchas gracias como siempre. Que no se alargue demasiado el vídeo. Y nos vemos en una semana. Hasta entonces. Chao.